¡Suscríbete al canal! Hemos jugado bien, hemos estado sólidos y bueno, quizás era un partido que aunque no hayamos tenido muchas ocasiones claras, hemos tenido más que ellos y bueno, hubiera estado bien conseguir los tres puntos, pero bueno, un puntito, siempre es bueno sumar y la semana que viene pues tenemos Getafe a jugar igual, en la misma intensidad, de la misma manera y para arriba. Sí. ¿Alguna pregunta? Sí, David. Bueno, lo que está claro es que poco a poco nos tenemos que ir adaptando a los jugadores tenemos, al sistema. Hay que buscarle también un poquito el truquillo al equipo, cómo juega más cómodo, cómo juega mejor, sobre todo cómo nos sufrimos tanto y hoy, bueno, yo creo que todos hemos hecho muy buen trabajo. El equipo ha concedido muy pocas ocasiones de gol, prácticamente ninguna contra y si eso pasa tenemos calidad arriba para marcar y para ganar. Yo hoy, estar en el banquillo me he sentido muy seguro del equipo, no lo he visto desmontado en ningún momento, lo he visto además haciendo exactamente lo que les hemos pedido, cosa que eso es muy importante y además los chavales lo han hecho increíble hoy. Hoy nos han faltado los tres puntitos, nos ha faltado el gol, pero bueno, llegará, llegará pronto. Sí. No, no, yo creo que hoy no hemos convocado a Mike, pues igual que no hemos convocado a otros partidos a otros jugadores, tenemos una plantilla muy amplia, hoy hemos decidido que los dos delanteros centros fueran Chisco y Guilas y nada más. Y lo del tema de la selección, yo creo que es muy bonito, muy importante ir a la selección cuando te convocan, por tanto, yo si fuera yo, iría. Carlos. Bueno, no era fácil cambiar hoy a nadie porque el equipo ha estado muy bien, la verdad es que es de esos partidos que incluso fíjate que no hemos hecho los tres cambios, es de esos partidos que el equipo te está gustando y está trabajando bien y bueno, es difícil hacer un cambio porque es difícil sacar a alguien. Bien, no hemos aguantado un poco hasta el final, también teníamos que ver cómo transcurría el partido, pero yo creo que hemos hecho los cambios en un momento que hemos creído que los que entraban nos podían dar algo diferente y así ha sido. Fidel ha estado bien, Chisco nos ha dado mucha más presencia arriba y bueno, pues yo creo que han estado los dos muy bien, muy bien. ¿A ver, si se llama que es el equipo partido otro con Fede Cartagena? Bueno, no, Fede es un jugador especial, ya lo he dicho muchas veces, pero hemos jugado de una manera un poco distinta y con jugadores que no habían jugado tampoco la semana pasada, por tanto, Fede es importante igual que cualquier jugador de mi plantilla. Claro, es que eso es un poco lo que buscamos, que el equipo empiece a sentirse sólido como el año pasado, también hubo un punto de inflexión el año pasado, pues que nos dimos cuenta que había que cambiar algunas cosas, este año yo creo que este ha sido el primer partido que nos hemos dado cuenta que hay que poner las cosas fáciles a los jugadores que tenemos y a partir de ahí pues intentar crecer y sobre todo intentar borrar esa sensación de que la gente viene a jugar contra Córdoba y bueno, equipo blando, equipo que concede muchas ocasiones de gol, bueno, hoy hemos visto que el español ha tenido muy pocas y esa es la línea. Entonces, los equipos sí que es cierto que yo soy la opinión que se construyen desde atrás, hoy hemos estado muy bien, pero no solo la defensa, sino todos, incluso los extremos defendiendo y esa es la línea. ¿Alguna pregunta? Sí, con respecto a los jugadores, solo hacía tres días que hubo mis compañeros y que hubo un compañero y que hubo un compañero que hubo estado en los helados de Atlántico Lomo, ¿cómo ha mejorado tanto el equipo en solo tres días? Bueno, hemos hecho algunos cambios, hemos jugado de una manera un poquito distinta, el hecho de jugar en casa también ayuda, que si me permitís, me gustaría hacer un paréntesis y agradecer de verdad de todo el corazón a la afición, cómo ha estado, cómo nos ha apoyado, cómo nos ha llevado hasta el final y bueno, ya lo dije en su momento que este año desde el primer minuto nos están dando mucho y van a estar ahí con nosotros hasta el final y es la única manera y bueno, agradecerlo una vez más. Y el equipo, pues nada, es una cuestión de, como he dicho, de intentar buscar la fórmula más fácil para los jugadores y que poco a poco se lo van creyendo. Yo creo que el partido de hoy a ellos les va a servir también para coger confianza, para darse cuenta que no son menos que ningún equipo, que se le puede ganar a cualquiera, que podemos jugar un partido de tú a tú sin realmente sufrir atrás y ese es el camino. ¿Ha estado muy bien? Ha estado muy bien. Luego es un jugador que al uso hay que ponerlo cuando realmente él se esté recuperado al 100%. Entonces, bueno, hemos esperado un poquito más a que él se sintiera cómodo, se sintiera seguro y bueno, al igual que el año pasado, es un tipo de jugador que nos da muchísimo, abarca mucho campo, físicamente es muy fuerte, con el balón también se va encontrando mejor, yo creo que ha hecho un partido muy bueno, igual que Patrick. ¿Alguna más? Muy bien, muchas gracias. Gracias.